¿Estamos, Claudio? Sí, papá, vamos. ¿Vamos quemando calorías? Hay que quemar esas piscolitas. Vamos, te creo todo, te creo todo. Vamos, profe. Siga nomás, yo lo pillo. Vamos, profe, vamos. Yo lo pillo. Mucho gusto, mi amor. ¿Cómo estás? Todo bien, estupenda, guapa, como siempre usted, mi niña. ¿Qué quiere que le hagamos, mi amor? Mira, un corte, pero muy poquito en las puntas. ¿Chaqueleta, parleta? ¡Ay, negro, te voy a matar! Gaza, gaza. Ay, sudor, sudor. Uy, anestesia, anestesia. Vamos a bajar con chocolate. ¡Visturí! ¡Visturí, visturí! ¡Se me está yendo, se me está yendo! ¡Ah, papita, perrito! ¡Estamos hasta el loli! ¡Se fue y cortaste, weón! Listo, hasta el lado. ¿Cabe el fai, perrito? Algunos trabajos no son para todos. Disfruta la noche. Nosotros te llevamos. Muévete seguro con conductores capacitados y sin efectivo. Confía en Cabify.